Una gran semana para todos los profetas de la tierra que me escuchan este día Dice la palabra del Señor No le temas a nadie que yo esté contigo para librarte Lo afirma el Señor Luego extendió el Señor la mano y tocándome la boca me dijo He puesto en tu boca mis palabras Mira hoy te doy autoridad sobre naciones y reinos Para arrancar y derribar Para destruir y demoler Para construir y plantar Jeremías capítulo 1 versículo 8 al 10 No tengas temor de nada Porque el Señor está contigo para librarte de cualquier situación El Señor extiende la mano sobre la boca de Jeremías Sobre tu boca en este día Profeta de Dios Y pone en tu boca las palabras Diciéndote que Él te ha dado autoridad Sobre naciones y reinos Porque se nos ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra Dijo Jesucristo El Señor Dios Todopoderoso Quiere que con tu boca comiences a arrancar Toda palabra de maldición que dijiste contra ti o contra tu familia O contra cualquier persona aún en las naciones Y derribes toda fortaleza del enemigo Porque tienes la autoridad Y destruyas y arranques todo lo que no es de Dios Destruye todo lo que te está impidiendo el paso Con el poder de la palabra que tienes en tu boca Y para que construyas Empieces a construir sobre la simiente Sobre la roca que es Jesucristo Que todas las palabras que declaras constructivas Y plantes sobre ellas Palabra de vida Que el Espíritu de Dios Hoy te llene Y te guíe A todo poder y autoridad Por eso Siervo y sierva de Dios Donde quiera que estés Sobre ti está la autoridad Y en el nombre poderoso de Jesucristo Y por la gloria Para la gloria del Padre Y por el poder del Espíritu Santo Yo profetizo sobre ti Que tienes el poder y la autoridad Porque el Espíritu Santo de Dios Está dentro de ti Para proclamar y declarar Y hacer lo que Dios te ha mandado hacer Que no estás solo Dios está contigo Nunca te ha dejado Ni te dejará Por eso en el nombre de Jesús Declaro cielos abiertos sobre ti Amén Un feliz lunes Amén